En alguna ocasión, escuché decir que se nace indígena y que con el tiempo se crece mexicano, como si fueran dos cosas separadas o como si no fuese lo mismo. Luego, en una película turca, un personaje decía que los niños de cierta región nacían kurdos y luego crecían turcos. Y entonces me volví a acordar de la referencia. ¿Desde tu enfoque esto tiene algún sentido o está completamente sin sentido? Sí, también es todo un debate. Hay todo un debate en torno a eso, en torno a la identidad indígena, que es muy diversa. Pero, por ejemplo, depende del lado del que se vea. Para el Estado mexicano, cualquier persona que nace en territorio mexicano es mexicano. Y, por ejemplo, si lo vemos desde el lado del Estado mexicano, para el Estado mexicano nosotros primero somos mexicanos y después somos indígenas. Y después somos zapotecos, ¿no? Pero para nosotros, si lo vemos desde nuestro lado, para nosotros pues lo mexicano es lo último. Para nosotros primero somos zapotecos, ¿no? Primero somos, nuestra identidad está marcada primero por nuestro ser zapoteco y luego las otras identidades creadas a partir del Estado mexicano. Por ejemplo, mi comunidad está en la Sierra Norte de Oaxaca y la gente se asume como serranos, ¿no? Pero esta idea de serranos, pues no es una idea originaria, digamos. No es una idea propiamente zapoteca. Es una idea que surgió a partir de la configuración política que se le dio al territorio mexicano, ¿no? Que el Estado de Oaxaca lo dividieron en ocho regiones. Bueno, originalmente eran siete, ahora son ocho regiones. Y nosotros, nuestro pueblo, nuestro territorio como zapotecos, como zapotecos, Shizan, mi zapoteco se llama Shizan, y quedó dentro de la región de la Sierra Norte. Entonces, pues nos asumimos como serranos, pero es como un segundo término. Luego nos asumimos como oaxaqueños, pero para nosotros es como en tercer término. Porque igual lo oaxaqueño, o sea, para mí Oaxaca es la ciudad de Oaxaca, o sea, el centro. Pero, pues, la escuela me enseñó que pertenezco al Estado de Oaxaca, entonces, pues, tengo que asumir una identidad como oaxaqueño. Por ejemplo, te platico una cosa, un dato curioso, ¿no? Seguramente tú has escuchado de Oaxaca, la tlayuda, ¿no? El tejate, que son como los símbolos de la identidad oaxaqueña, pero para mí son símbolos distantes, porque son símbolos, o sea, son cuestiones que se manifiestan principalmente en las valles centrales de Oaxaca. En Oaxaca, ¿no? En lo que es Oaxaca. Y para mí, que soy de la Sierra Norte de Oaxaca, la tlayuda, yo no conocía la tlayuda hasta los 15 años que salí de mi comunidad, ¿no? Era una cosa que se comía solo en los valles centrales y en la ciudad. Ahora se conoce mucho porque ahora hay más influencia, ¿no? Además, hay más relación con el exterior. Pero así se construyen las identidades, ¿no? O lo mexicano, o sea, los ojos zapatíos, ¿no? El charro mexicano, o sea, ¿qué tiene que ver con alguien de Monterrey, no? Por ejemplo, se construyen así las identidades. Entonces, si vemos la identidad desde el lado de los pueblos originarios, es todo al revés, ¿no? Es al revés. Para mí, primero soy zapoteco, primero soy luego serrano, luego oaxaqueño y luego mexicano. Pero sí tiene razón esa frase o eso que tú dices de la película Artura. Porque en mi infancia yo no tenía conciencia de que soy mexicano, de que soy oaxaqueño y de que soy serrano. Bueno, en mi infancia, dentro de mi ser zapoteco, para mí, todo lo que había era mi comunidad y el pueblo zapoteco, ¿no? Entonces, para mí me asumía como zapoteco, pero después fui a través de la escuela, fui aprendiendo que soy serrano, que soy oaxaqueño y que soy mexicano. Pero eso está en último término, ¿no? Gracias. 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 Gracias.